Mi abuelito contándome cómo iba al colegio. Iba corriendo, corriendo con la G36, iba corriendo, iba con toda la parafernalia, y había un... claro, yo voy disparando, no voy mirando al suelo, pero por el suelo había mazo movidas, había troncos, piedras, había altibajos en el terreno, tal, y claro, tú vas mirando, te están disparando. O sea, tú vas mirando a los enemigos, no al suelo, y es jodido. No creo.